Los festejos van a ser el 26 de agosto y 1 y 2 de septiembre en el Centro Comunitario Santa Rita, en el Centro Comunitario Carina Vega y por último y finalizando en el Centro Cultural Mulatu Mulé, en la Murga Mía. ¿De cuántos niños esperan la participación? Bien, por lo que estábamos analizando y porque durante todos estos años que venimos realizando la actividad, vemos como una creciente en la cantidad de niños y niñas que se acercan, van a ser aproximadamente mil, a las cuales cada uno se va a llevar su juguete y va a llevar su sorpresita de golazina y además toda la tarde de juegos, comida y payasos y todas las sorpresas que venimos preparando para ellos. En este marco justamente están realizando una colecta. Sí, la colecta se llama Operación Juguete, un regalo por una sonrisa, como todos los años empezamos a organizarla con tiempo para poder que ningún pibe ni piba no se lleve su juguete, así que arrancamos hace unas semanas recolectando juguetes nuevos o viejos en buen estado que puedan acercarlo a la Federación Universitaria, al Centro de Estudiantes Humanas, al Centro de Estudiantes de Económica y al de Medicina Veterinaria. Hoy cuentan con el aval de la universidad y además supongo que con muchas organizaciones sociales. Sí, gracias a Dios la universidad siempre avala este tipo de actividad, también entendiendo cuál es el rol del estudiante y de la comunidad universitaria y comprometida con la realidad social. Así que por un lado estamos contentos y después empezamos a trabajar también articuladamente con otras organizaciones sociales, territoriales, porque hoy la cuestión viene un poco más complicada que otros años, así que siempre es necesario y útil empezar a trabajar con otras organizaciones.